Quiero animaros a todos a que participéis de una forma activa en todas las redes sociales que se propone desde la Asociación Española de Cirujanos, tanto Twitter como Facebook, que es una forma de compartir nuestras experiencias profesionales y personales a tiempo real. Me parece una iniciativa extraordinaria y digna de que la apoyemos entre todos.